Emma di Pato Di tu nueva palabra No, ese es Papito Papito No, no, no Pato ¿Cuál es tu nueva palabra? Mamba Y dame un besito Gracias Hoy nos levantamos viendo la oración de nuestra iglesia ¿No te recuerdas? Allí nuestros ojos cerrados donde estamos Que aunque a veces nos creemos superhéroes En los muros no existe un arma que pueda dañarme Bajo tu sombra yo vivo seguro A ti escondirte seguro No existe palabra destruye los muros No existe un arma que pueda dañarme Bajo tu sombra yo vivo seguro A ti escondirte seguro Bajo tu sombra destruye los muros Salta Emma, dale Emma, baila Emma, baila Yo te cargo, ven Ven, te cargo Ven No tu palabra destruye los muros Existe un arma que pueda dañarme Vamos a lavar a Jesús ¿Cómo lavas a Jesús? Levanta los brazos, dale Levanta los brazos Bueno Dios Levanta los brazos Con tu palabra destruye los muros Con tu palabra destruye los muros No existe un arma que pueda dañarme Bajo tu sombra yo vivo seguro ¡Bajo tu sombra yo vivo seguro! Porro a ti escondirte seguro A ver, dale tú Dale tú ¡Bajo tu sombra yo vivo seguro! Milo Hoy la casa amaneció desinflada La mitad de la casa está desinflada Milo ladrando Alana ladrando Milo 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 no quiere que las bebés bailen Salta, salta, salta Milo ladra, ladra, ladra ¡Ladra, ladra! Milo Mini dormida Antes de bañarnos Yo me puse una sudadera Para que vean Empiecen a pintar Todo esto es antes del baño Porque como se vuelve nada Estas son unas pinturas Miren esto Súper chéveres Que son lavables Entonces estas tienen escarcha Para hacer algún dibujito Les estoy acá mostrando Para entretenerlas Y que puedan hacer estas actividades Antes de bañarse A ver cómo pintan Emma, no te puedes comer la pintura Esto no es tóxico De todas maneras La idea es que no se la coman Emma Mira mi amor Vamos a sacar otra Pero no te la comas Emma, mira a la mamá ¿Quién te pintó así? ¿Vamos a bañarnos? ¿Cómo sonríe Emma? Ay, te amo Vamos Vamos a bañarnos con el papá Otra vez Hora del baño Todos los días A la misma hora En el mismo lugar Dos veces al día Vamos a bañarnos Miren esta es la cama de Annie La bajita Y la cuna Que es la alta Es de Emma Porque Annie estaba tratando De lanzarse de la cuna Nos dio mucho miedo Entonces le compramos Esta camita Que es Una camita de esos Montessori Miren Le pusimos un velito Y Emita Todavía sigue en cuna Pero pronto También la vamos a pasar A este tipo de cama Y además Tenemos otra cama Aquí en el cuarto de ellas Para cuando viene mi mamá O si nosotros Algunos de nosotros Tienen que pasarse aquí Porque ellas se despiertan Entonces Eso es lo que tenemos En este cuarto Vamos a bañarnos Con el papá Pato Pato Muy bien ¿Cómo se llama esto? Pato 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 ¿Cómo se llama? Pato Muy bien Emma ¿Cómo se llama? Pato Pato, mi amor Pato Pato Pato, muy bien Pato 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 A esta hora Las bebés están dormidas Y nosotros aprovechamos Para grabar un video Estamos aquí con Milo Alana Mi esposo Ahí está Mini entre las almohadas Y estamos grabando Un video para Para este canal Sobre lo que está pasando Ahorita Para que también vayan Y lo vean Cuando lo logremos subir Este es nuestro pan Este es nuestro pan de cada día Para mostrar que tu hermano Quarentena Y que mejor dicho Todo el mundo está afuera Estamos viendo el noticiero Viendo que es todo lo que está pasando ahorita Con esta situación Miren lo que le compramos a Emita Una tacita de unicornio Mira Emita Eso es para que tú ensayes A ver si en esta cuarentena dejamos el pañal ¿Cierto mi amor? Es para ti Sí Mírala ¿No? Ok Creo que este no era el plan que tenía Miren lo que está pasando Hija Eso no se hace mi amor No cae en cuenta Que el papel higiénico Iba a quedar al lado de ella Vamos a cambiar de sitio La tacita Mientras Ani se despierta Emita está jugando a la cocinita Y estamos vistiendo a Milo Mini ven A Mini Y yo le voy a poner el saco de lana ¿Qué se me hizo el saco de lana? Aquí está Porque está haciendo mucho frío Entonces los vamos a vestir ¿Tú qué estás cocinando? ¿Ah? Porque Milo está pendiente De lo que estás cocinando A ver Ya se despertó Ani Ani Vamos a almorzar Y tú mira como tienes esa silla Las sillitas me tocó amarrárselas ahí Para que no las vayan a tumbar Porque todavía están muy chiquitinas Y me da miedo que se caigan Pero ya tenemos esta mesita Para que jueguen Hagan actividades Y almuercen Dame la pelota Ponla acá Ponla acá Eso ¿Lista? Tráeme otra pelota Trae otra Vamos a lanzarla Una Dos Dale Corre Corre Tráela Ani ¿Te aburriste? Ani Ay Qué aburrimiento ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué le hiciste a tu hermana? ¿La tumbaste? ¿La tumbaste? Esa sillita no es tuya Ven, vamos Ani cree que es la dueña De este borde del murito Siéntate No vas a tumbar a tu hermana Porque eso es para las dos Pueden compartirlo Sí, ya esté la loca No me la vas a tumbar De ahí Miren lo que les voy a dar Les compramos este snack Para que puedan comer aquí en la casa Ya que están tan aburridos A ver Mira Milo Guau Qué rico Es un snack de proteína natural Ven amor linda Toma este que es más suavecito Toma Alanita Falta el de Alanita Alanita Hola Hola Uy Déjalo caer Alana Vamos a buscar a Alana Sí, me molí el de Alana Ven Vamos a hallarle esto a Alana Hola Alana Alana Mira lo que tengo para ti Alana Mira Cógelo nene Está muy grande Ay que rico Les encanta Corre, corre, corre Ustedes van a comer Mientras ven el programa favorito Spirit Guau Estás haciendo Tienes los dos palos en la boca Déjame ver No seas grosera Miren esta niña Le quito el palo a Milo Y tiene ya Ven Milo No Ven Milito Ven A Milo y a Mini Vengan Alana les quito el palo Súbete 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 gordo Arriba Ven, súbete Ven por las escaleras Súbete 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 Pero súbete Mi amor Ven Antes de que Alana Te lo quite Bueno Llévatelo Oye Han estado súper lloronas Súper cansonas Siete Están cansadas del encierro Y hasta ahora no se han querido dormir Se estaba tratando de editar Ay, me está quitando todo Están las gafas Miren eso Yani está ya Gorda Ah, ¿te quieres poner tú eso? Póntelo Tu mamá estaba tratando de editar Mientras tu papá te cuidaba Ven Quitémonos eso para podernos parar de acá A ver Quítatelo Vamos A ver si las logramos dormir Porque hoy han estado bien chinchis Como cansadas del encierro Ven ¿No? ¿Estás cansada de estar encerrada? Ya nos vamos a dormir Tratemos de dormir Les tenemos todas las luces apagaditas A ver si de pronto hasta ahora se duerme Ven, siéntémonos acá ¿Vas a dormir con tu mamá? Hija Y hasta ahora ya nosotros estamos cansadísimos Esperando a ver si ya se duermen ¿Cierto? Si ya nos queremos dormir Miren, me la traje a ver si la logro dormir Emma Al cuarto de nosotros La excusa es decirle que vamos a dormir a Milo y a Alana Entonces que me tiene que acompañar Ven, vamos a dormir a Alana Vamos, ven Ayúdame Ay, Alanita se tiene que dormir Sí Ven, vamos a dormir a Alana Voy a apagar la luz y le voy a cantar una canción Así que no puedo dejar el celular prendido Les cuento si la logro dormir Ven, mi amor Vamos a dormir a Alanita ¿Te parece? Sí, a Alana Ven, vamos a darle tete a Alana Por fin se durmieron Así que yo me voy a poner a editar el video De ayer para poder subírselos Y así terminamos la noche Y así terminamos la noche Emma Ani Mi esposo Milo y Alana No se ven Todos en la misma cama Para dormir Son las 3 y 40 de la mañana Emma y Ani están despiertas Llevamos como una hora, dos horas No se tratan de dormirlas No se quieren dormir Entonces este vlog se va a juntar con el vlog de mañana Estamos viendo el programa favorito de ellas Que es de caballos A ver si se duermen Pero hasta ahora no se quieren dormir Entonces en un rato nos toca levantarnos Ni ellas con insomnio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?